Hola amigos, y bienvenidos, a un nuevo videoprograma de... Buscando el porqué. El grupo de Gildenberg, ha sido hackeado. Les han advertido, que deben trabajar, para el beneficio de la humanidad. No, solo para ellos, o unos pocos. Que, los seguirán a donde vayan. También, conocemos, cuáles son sus páginas más visitadas. Cuáles son sus escorts preferidas. Tenemos acceso, a todos los dispositivos de sus familias. Computadoras. Tablets. Relojes inteligentes. Teléfonos móviles. De cada uno de ustedes, de sus familiares, amigos, e hijos. No podrán escapar. Así, lo han manifestado, estos hackers, en la mismísima página oficial, del grupo de Gildenberg. Aunque, esta fotografía, fue tomada hace un tiempo. Se hizo viral, en los últimos días. Se puede ver, que el papa, ha colocado un sticker, en su cámara. Es sabido, que, no solo los hackers, pueden lograr acceso, a las cámaras, y micrófonos, de los dispositivos. Si no que también, legalmente, hay muchos programas, a los que uno, les da autorización a que lo hagan. Pues, si amigos. Pero, de eso, hablaremos en uno de los próximos vídeos. Esperemos, que esto, al menos, intimide, de alguna forma, a este selecto grupo. Y, que, como les advirtieron, actúen en beneficio de la humanidad. Sin más. Gracias por su tiempo. Si el vídeo te gustó, dale like, suscríbete, y, no te pierdas, el próximo vídeo programa de. Buscando el porqué. Y recuerden. Guarden solo buenos recuerdos, en sus pensaderos. ¡Gracias!